La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. Vamos a presentar al dúo Chumpi que vienen a celebrar su aniversario con nosotros. Ellos interpretan Ripuna y Casa Chayaki. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. La música tradicional siempre cala nuestros corazones de sentimiento. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.